Saludos a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio de One Shot Movie Podcast. Como siempre te agradecemos por compartir con nosotros los jueves a las 8 de la noche y vamos a estar hablando de todo un poquito, de películas. Ustedes saben, mi nombre es Magdias Rodríguez, me conoces como Mag de CinePR y junto a mí me acompaña. Alexandra de Según Alexandra, saludos a todos. Y yo soy Erick Rodríguez y me pueden seguir en ATABITV que van a poder disfrutar de mi contenido. Y oye, Corillo, esto acaba de comenzar, no se vaya a nadie porque One Shot acaba de comenzar. Pero no, me lo dije al revés. One Shot acaba de comenzar. Pénganse un poquito más, pénganse un poquito más. Nos pegamos, nos pegamos. Exacto, sin miedo, sin miedo, sin miedo. O sea, el micrófono lo pueden pegar ustedes. Yo creo que me pego a Mag o al micrófono, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy perdida. Oye, Corillo, y como todos los jueves en One Shot, vamos a comenzar aquí dándonos un shot. Y en la casa, el shot de la casa de hoy es el pitorro de frutas, que es esta botella que ven aquí. Eso, salud, Corillo. Salud. Por los que se preocupan por nosotros si tenemos o no tenemos COVID. Importante. Importante. Clink. Distanciamiento. Distanciamiento. Y tenemos que agradecer a nuestro padrino, que nos subió de nivel. Oh, sí. Las copitas, los shot glasses, la semana pasada nos regañó nuestro padrino de podcast, este Luisito Vigoró, porque teníamos shot glasses de plástico. De plástico. De plástico. Se nos pasó eso por completo. De verdad. Pero ahora sí, ¿verdad? Gracias, Luisito. María nos dejó un regalito en el estudio, allá en SBS, y Eric fue y los recogió. Y eran estas copitas tan bellas y chulas. Y también nos dejó los stickers. Date un palo con Luisito. Así que ya saben, dicen un palo con Luisito, dicen un palo con nosotros, sigan a Vigorizante en las redes sociales y síganos a nosotros. Eso es lo más importante. Oye, y si estás viendo este live ahora mismo, tienes que darle share. Dale share, dale share, para que la gente nos puede... Dale share, déjennos saber qué han visto esta semana, la semana anterior, que han estado viendo mucho contenido de Halloween. Y lo más importante de todo, qué han estado bebiendo. Exacto. Oye, y en el podcast de hoy tenemos que agradecer al restaurante Hashtag Tacos, que están en la avenida North Main, la carretera número 7, a dos luces de Plaza del Sol, que el número es 787-798-5489, abierto de martes a sábado, de dos y media a diez de la noche. Y están tomadas todas las medidas de seguridad ante el COVID. Nos dieron esta comidita. Poncha, poncha eso, poncha eso. La presentación no es la mejor, pero fue porque yo lo saqué del plato principal y me lo puse un plato en mi casa. Pero lo vamos a probar, vamos a estar comiendo. Tenemos que darle las gracias a Hashtag Tacos en Bayamón. Gracias, Corillo, por darnos esta comidita. Muchísimas gracias, es nuestro primer auspiciador, se puede decir, ¿verdad? Claro. Oficialmente, ¿puedo meter la mano ya ahora? Sí, come. Ok, porque el dolor me está dando desde hace rato. Te di un platito, ahí está, tú mete mano. En lo que empezamos esto, porque mientras vamos a hablar de cine y de lo que nos gusta, pues comemos. Porque estamos bebiendo. Este es el concepto one shot. Siempre que haya alcohol tiene que haber comida. Eso no puede parar, no puede fallar, no puede fallar. Este, oye, pues yo quiero comenzar diciendo lo que vi esta semana. Dale, zumbar. Sí, dale, zumbar, lo que yo mastico es esto. Este, yo vi, ¿qué yo vi? Ah, The Trial of the Chicago 7. ¿Qué tal está? ¡Duro! ¡Qué durísima está esa película! De verdad que... Manu. Sacha, ¿qué tal está Sacha? No, no, de verdad, de verdad, de verdad. Yo puse en mi corta reseña que puse en Twitter, puse que estaba asombrado. O sea, para mí fue asombrosa, fue la palabra que usé. Y porque tiene una profundidad emocional tan brutal. Y la manera en que te cuesta en la historia, la actuación de todos los personajes. By the way, que si... Búscala en Netflix, por favor. Si no has visto esta película, véanla. The Trial of the Chicago 7. Voy a verlo. Highly recommended. Y si buscan los personajes que interpretan. Son cagados. Las personas son iguales. Sacha, se parece. Sacha Baron Cohen se parece un montón. Y Sacha, en estos días, sale Borat, la segunda parte. Mañana, en Amazon Prime. De su second film, ¿verdad? Es loco por verla también. Es así, yo estoy confiado por verla. De su second film. Tiene buenos reviews. Sí, tiene buenos reviews. Es que Sacha, él es un actor tan infravalorado. Desde que yo lo vi, a mí siempre me ha gustado Sacha Baron Cohen. Porque me encanta la comedia que la hace. A mí también. Es tú, o sea, de primera, ¿sabes? Como que de primera intención. Si lo ves superficialmente, es tú. Superficialmente, exacto. Es como que, wow, este es ridículo. Este hombre tan estúpido. ¿Qué diablo está haciendo? ¿Qué carajo está haciendo? Pero él tiene, él hace su comedia con una intención tan específica y tan práctica. El tipo un genio. El tipo un genio. Y esta serie que él hizo en Netflix. ¿Cómo que se llama la serie que él hizo en Netflix? Que él es de Israel. Una serie que a mí me sorprendió muchísimo no fuera nominada a los Emmys. Me estuvo bien, bien rarísimo. Se me olvidó el nombre, pero ya mismo se los consigo. Tienen que ver esa serie. No es comedia, es puro drama. Él hace de un espía de Israel que entra a Irán. Entra a Irán, trabaja para el gobierno de Irán como espía. Al fin y al cabo, lo cogen. Esto no es un spoiler porque esto pasó en la vida real. Esto pasó en los ochenta. Y es tan increíble que el gobierno de Irán, el cuerpo del hombre, esto fue en los ochentas, nunca le devolvieron el cuerpo a su esposa. Hasta los dos mil, los dos mil diez, dos mil y pico. Ella todavía estaba luchando para traer el cadáver de su esposo a Israel. Es increíble, la serie está súper increíble. El tipo se metió al gym para hacer ese papel. Veanlo. No, Sacha. Te juro que van a tener una apreciación completamente diferente de Sacha Baron. Sacha Baron coge lo mejor que yo he visto de él. Él tiene un show en Showtime. ¿El Ali G Show? No, 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 no. Él está bugeo, pero él tiene un show en Showtime que se llama This is America. This is America. Diantre. De verdad que eso, yo no voy a ni creer las cosas que yo estaba viendo. O sea, el tipo se va en un viaje, por ejemplo, se sienta con O.J. Simpson y se hace pasar por un fotógrafo. O sea, él se disfraza de un fotógrafo, se maquilla bien exagerado. Entonces tiene a O.J. en una suite de un hotel y tiene a la supuestamente esposa de él, de Sacha. Y empieza a decirle como que después ya se va y le dice a O.J., 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 yo la amo, pero es que hay veces que me dan ganas de... Cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue que tú lo hiciste? Háblame, cuéntame, cuéntame. Entonces él no sabe que las cámaras están escondidas porque todas las cámaras están en spores, no hay camarógrafo. ¿Y qué hizo O.J.? Oye, no. Se reía y ya. Pero la cosa es que él sigue insistiendo tanto y yo te veía como que, Dios mío, que bochorno, ¿verdad? No, él una vez hizo, en uno de esos shows, descubrió un esquema de prostitución infantil. Eso es lo que quería llegar. Él lo han demandado porque han votado a oficiales del gobierno de Trump, los han despedido porque él los desenmascara. Y eso es lo que está brutal del show, que de verdad que si no lo han visto, busquen los This is America, está a otro nivel. Y de verdad que Sacha tiene otra mente, de verdad. A mí me encanta, me encanta su trabajo. Es un genio. De verdad que es un genio de la comedia. Yo le tengo mucho respeto a esta gente que hace comedia. Por eso es que a mí me encanta. Si van a mis redes sociales, van a ver que yo casi todos los días comparto algo de Saturday Night Live porque me fucking encanta. Lo he visto hace décadas. Y es porque yo le tengo un respeto bien brutal a estos comediantes. Porque ellos cogen noticias reales y hacen una narrativa graciosa de eso. Eso es algo que para mí muchos escritores o actores dramáticos no pueden hacer. Para mí el range de un actor, escritor o director que tiene sus orígenes en la comedia tiene mucho más talento que alguien de drama. Por eso me encanta Jordan Michael... ¿Cómo? ¿Sí? Jordan Michael Peel. Ajá. Que empezó en la comedia, empezó en stand-up, empezó con sus skits en Comedy Central y ahora está haciendo estas películas de horror súper mega brutales. Que están siendo nominadas a... Están ganando Óscars. Es ridículo. Por eso es que a mí me encanta, me encanta, me encanta la comedia. Cuando Gerard fue nominada, yo estaba bien pompeado. Porque fue como que... En verdad se lo merece el tío. Como que estaba pompeado. Porque le estaba abriendo las puertas a más películas de ese tipo. Mano, y la serie que tiene en HBO, Lovecraft Country, que se acabó también esa semana. Hicieron un escenario de eso, no sé si lo viste. Sí, sí, pero no lo televisaron, lo pusieron nada más en las redes sociales. Estaba tan funny. Oye, pero esa muchacha, ella fue la que... Porque ella hizo host. Ella fue la host. Ella es actriz y escritora. Ah, pero entonces yo pensé como que ella iba a estar ya full con escenario. Como si fuera otra. Yo pensé que se fue la Ghostbusters. Se fue una negra, la reemplazan con otra negra. Eso no funciona así. No lo dije de esa manera. No lo dije de esa manera. Pero así está. No, nada que... Por favor. No, 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 no. Pero ella es una escritora y comediante también. Ella tiene su propio show en HBO. De hecho, ella es también de mis comediantes y escritoras favoritas. Porque ella tiene esta serie que ella se llama ella misma como que Awkward Black Girl. Como que... Y tú siempre te imaginas como que los roles de las mujeres negras en las películas y en las series como que estas mujeres fuertes y estas mujeres como que... Successful o qué sé yo. Como que they have to prove themselves. Pero ella es súper awkward en la serie. Ella es como que... Ella nunca sabe qué carajo ella está haciendo con su vida. Y es como que bien normal. Me identifico tanto. Es súper normal. Como está... Que hizo de la mamá de Andy en la nueva película de Showsplay. Ah, se me olvida el nombre. La busco ahora. Es bien awkward. También estuve en Cellular Night Live. Estoy tratando de visualizarla, pero no... Te digo ahora, te digo ahora, te digo ahora. Y hablando de eso... Audi Plaza. Ah, ella sí. Ella es bien awkward. Sí, súper awkward. Ella es súper awkward. I love it. Vi una compilación de ella esta semana. De entrevistas así, bien... Es como las entrevistas de Robert Pattinson. ¿Han visto las entrevistas de Robert Pattinson? No. Son súper awkward. Es que él es medio raro. Sí. Pero para mí que los actores que son así como medio crazy, medio... O sea, son los mejores actores. Sí. Mira Angelina Jolie. Ella era de las más locas que había. Las más... Pero era... Es... Era tremenda actriz. Digo era, porque ya ella prácticamente no sale en nada. Ah, más que mal. Pero está viva todavía. Sí, está haciendo películas, está dirigiendo. Y tú, Alex, ¿qué viste? Pues vi también The Trial of the Chicago 7. Quedé fascinada. Me encantó tanto y tanto esta película que la quiero ver otra vez. Ahora estoy como que empapándome de documentales de esa misma historia. Porque es una historia real. Eso estoy... Eso fue lo que vi. Ah, lo otro que vi también, porque como estamos en época de Halloween, fue este... La segunda temporada de The Haunting. The Haunting of Bly Manor en Netflix. ¿Qué tal? Me dijeron que es como una historia de amor. Ay, mira. ¿Qué pasó? Estoy bien molesta. ¿Estás molesta? Porque la primera temporada estuvo tan y tan buena. Para mí fue... Estuvo brutal. La primera fue The Haunting of Hill House. Esta es The Haunting of Bly Manor, que es más o menos como... Este... ¿Cómo se llama esta serie? Que todos los series... Todos los seasons son distintos. Ah, como American... Como American Horror Story. Esta segunda temporada es con los mismos actores, pero una historia completamente distinta que no tiene nada que ver. Y empezó bien. Empezó interesante. Pero, mano... Esto no es una historia de horror. Es una historia de amor. Y yo no estoy buscando una historia de amor. Menos en octubre. O sea, yo no me cojas de pendeja porque yo entré a esta serie pensando que yo iba a ver fantasmas. Y eso fue lo menos que vi. Digo, habían fantasmas, pero los malditos fantasmas estaban enamorados. Es como que... Llévate el plato. Si quieres coger el plato para que no tengas que... Sí, llévate el plato. Mira... De hecho, muchas gracias a Tacos nuevamente. Hashtag Tacos. Hashtag Tacos en Bayamón. Tacos. Oye, quiero hablar rapidito de la película de Adam Sandler que está en Netflix. Ahora mismo, Hobby Halloween. La vi, la terminé de ver. ¿Qué te pareció? Yo la vi. De verdad, de verdad... O sea, es una película bien tonta. Ajá. Te la disfrutaste. Eso es lo importante. Pero no me estu... O sea, yo no terminé la película diciendo, diálogo, que porquería. Yo tampoco. Yo no terminé diciendo eso de la película. Y déjame decirte. Es que quiero hablar de Hobby Halloween porque voy a ir directo a otra cosa que... Porque vi recientemente la película Yo soy un político. Ok. Yo la vi en el cine. No la había visto. Entonces, me pareció bien interesante porque comparé la de Yo soy un político con el estilo de Adam Sandler y la oportunidad que tenía esta gente de hacer una casa productora en Puerto Rico que se enfatizara en hacer películas de esa manera. Tontas, con chistes bien tontos, pero con una crítica social increíble. Lo mejor que tiene es Hobby Halloween. Exacto. Pero, o sea, Yo soy un político que está en Amazon Prime Corillo, por los que nos están viendo no se olviden de darle share a este video, por favor. Yo soy un político de Policula Puerto Riqueña está en Amazon Prime véanla, se las recomiendo. Es una crítica social a los partidos políticos está brutal, me gustó un montón de verdad. Y mi parte más crítica del cine puertorriqueño siempre ha sido la representación cultural. La mía también, pero yo creo que aunque el libreto esté malo, si me dan una buena representación cultural no puedo bregar más. ¿Pero a qué te refieres con representación cultural? La película puertorriqueña que a mi entender y mi opinión es la que más tiene una representación cultural que nos representa a nosotros como boricua lo que somos, la guagua aérea. La guagua aérea para mí en la época que salió lo que representaba, lo que trataba que era la inmigración a Nueva York, los puertorriqueños en el avión llevándose los pasteles, la baba, los gallos, los güeyes. O sea, para mí eso fue como que diantre. Eso nosotros lo hacemos, no hay break. O sea, ahí no hay nadie que me diga a mí eso no me representa a mí, eso es imposible. Nadie, nadie, no hay ningún boricua, ninguno. So, ese tipo de cosas son las que a mí me hacen ver como que el cine puertorriqueño y, ¿verdad? Como que yo soy un político y pensé, diantre, ¿por qué no hay más de esto? ¿Por qué no hay más de esto? Está buenísimo ese concepto, definitivamente. No he visto ninguna dos, no puedo aportar mucho aquí. Pero está en Amazon Prime. Pues la voy a ver, la voy a ver, pero tampoco he visto Huey Halloween. Yo soy un político cuando salí en el cine, la fui a ver, fui a apoyarla. Ese año también salió Pepo en el Senado, fue como que este año que salieron estas dos películas bien similares. No me encantó. Entiendo lo que están haciendo. El humor no me molestó, pero, como dices, creo que perdieron una gran oportunidad. Tenía un mensaje y perdieron una gran oportunidad de hacer algo más estilo Adam Sandler. Sandler. Huey Halloween, por otro lado, es la película que yo todo el mundo, creo que todo el mundo se ha montado en los comentarios que él dijo de que voy a hacer la peor película, que es un chiste. Exacto. Y se montaron en eso para, ese es el hincapié de todo el mundo. Es como que, ma, eres tan poco original. Mala mía, pero eres tan poco original. Y entiendo por qué lo estás usando. Yo también lo usaría, pero yo no siento que fue una mala película, siento que fue una película que fue más larga de lo que debió ser, siento que fue una película boba, pero exactamente lo que yo esperaba de Adam Sandler y de hecho siento que una película que me trajo nostalgia como otras películas de Adam Sandler no lo han hecho de filmes como The Waterboy. Yo la comparé con The Waterboy, yo pensé que era un The Waterboy pero en Halloween. Correcto, eso es lo que yo sentí. Eso es, literal. Pues la quiero ver. Pero déjame decirte, el termo que él tiene, yo quiero ese termo. Papi, ese termo. Que tiene el termo. Todo. El termo tiene todo. El sombrilla, el taladro, la slide, licuadora, sopa, tiene sopa. ¿Tú crees que el cinturón de Batman tiene truco? El termo de Hubi tiene más truco. Papi, y el gas de cada vez que le está corriendo bicicleta. Ese es que está duro. eso está duro, eso está bien duro. Oye, Patricio nos pone aquí que hable de VWars, que su esposa la está viendo y no sé si unirme a ella. Emanuel, Emanuel. ¿Qué qué? Emanuel. Emanuel Ortega, perdón, perdón, perdóname, perdóname, perdóname. Necesitas espejuelos. Necesitas espejuelos, estoy flow gafa porque mis espejuelos no me han llegado. Me llegan el sábado. Lleva diciendo, lleva diciendo que le van a llegar antes de que empezara el podcast. Mira, Emanuel Ortega, de verdad que... Aquí está viendo VWars. Por eso, no estoy viendo VWars, no la he visto. La tengo en mi lista, pero no la he visto. No la tengo ni en mi lista. Discúlpame que no pueda apoyarte, pero, ¿sabes qué? Te apoyo como quieras. Pero cuéntanos de qué trata. Cuéntanos de qué trata. Comenta de qué trata, perdóname, ¿verdad? Cuéntanos de qué trata y nosotros pues aquí leemos tus comentarios. Yo no la he visto, de la que no sé de qué trata, pero la tengo ahí en la lista porque sabía que también pues mucha gente la estaba viendo. Y si vale la pena. ¿Y dónde está? También, ¿dónde está? Yo no sé. ¿Está en Netflix? Ay, pues qué sé yo. Oye, ¿tú sabes que una película que está trending a los... Una serie que está trending a los millennials es la de Emily in Paris? ¿Ya la viste, Alex? ¿Ya? ¿Ya la viste, Alex? ¡No! ¿Quién está recomendándomela? Mi novia está viéndola. Yo no he visto nada de esta semana. ¿Y le gusta? Me dijo que sí, está graciosa. Hay una escena que está teniendo cybersex con el novio en París y cuando con esta el amigo en el baño todo el lugar se queda sin luz. Ay, por favor. Ese tipo de comedia. Si te llama la atención eso... Se supone que sea como que algo que reemplazara como que Sex and the City. Algo así leí. Como que ese era... ¿En serio? A eso es lo que estaba apuntando la serie. Pero no me gustó Sex and the City y tampoco me gusta Emily. Es que no me gusta... No sé. No te llama la atención. A mí no me gusta Sex and the City. Nunca me ha gustado. Nunca. Mira, una cancelación que vino esta semana... Bueno, antes de... Mac, ¿tú nos dijiste lo que tú viste esta semana? No nos dijiste nada. Yo me operé los ojos, por eso me van a ver de ahora en adelante sin espejuelos. Yo no vi nada esta semana. Literal. No podía. No podía. No, pero ayer estuve en Luzca, estuve viendo Friday the 13, que ya la había visto como hace dos o tres semanas, pero en la pantalla grande vi Friday the 13 parte 5. También eso... También la he visto como mil veces. Y vi Hubie Halloween. Y hablando de la guagua aérea, hace como dos semanas atrás vi Airplane. Yo amo Airplane. Me encanta esa película. Está en Netflix, por cierto. De verdad, yo quisiera ver como que otra versión de la guagua aérea updated. Sería cool. Sería bueno. Sería super cool. Se llamaría como que Frontier o Spirit Airlines. No, tienes algo bien criollizado. Tienes que ser algo bien criollizado. ¿Qué más querido yo que Spirit? Que todos los puertorriqueños yendo para Orlando en pasajes de 10 pesos. Oye, déjame decirte, los pasajes están bien baratos. Yo chegué para Nueva York y estaban en 80 pesos. Está súper barato viajar ahora mismo. ¡80 pesos! Me da chustito viajar. Yo lo pensé. Mira, quiero viajar para Santo Domingo y quiero ir para Cancún también, pero lo más atractivo de estos lugares era el buffet. Claro. Y ya no hay buffet. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hablando de cosas tristes, ¿qué serie cancelaron? Ah, iba a hablar porque yo publiqué que cancelaron a Way. Exactamente. Gracias a Dios. ¡No! Dios mío, me escribieron como cuatro personas diciéndome como que ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué sé yo? Muy bien. Esa serie está buena, mira, esa serie. Está buena que la cancelaron. Bueno, yo consideraba una borkería. O sea, eso es una palabra demasiado novela. Demasiado. Pero sí estaba novela, pero el valor de producción se veía bien, se veía bonita. Bueno, sí, eso no te lo discuto, pero el contenido estaba bien mierda. Estaba bien basura. Es como que tenían un problema en la tierra en un episodio, tenían un problema en el espacio en otro episodio. Y ya tú sabías lo que iba a pasar de antemano. Y era tan... ¿Estás hablando conmigo? Sí, estoy hablando con ti, Eric. Porque esto es una basura de serie, déjame decirte. Y entonces, era tan irreal las relaciones que ellos tenían en esta jodida nave espacial. Porque ellos peleando y chismeando como si fueran niños de high school. O sea, estamos hablando de astronautas profesionales con ética que han estado entrenando por meses antes de ir, o sea, habrá Dios, años antes de ir a Marte. Esta gente... La vida que tenía ahí era una novela ahí de Televisa. Horrible. Qué bueno que la cancelaron. No, pero mira, perdóname, Emanuel Ortigo Ortega nos pone de qué trata la serie. Es de un virus que convierte a los humanos en predators que they crave blood. Son vampiros. Son vampiros. O vampiros. Pero tienen que tener un gen específico para que te conviertas. Un gen. Un gen. Un gen. Es que como no me escribió en Spanglish, pues sí, te entiendo. Pero entonces, tú me estás diciendo a mí que en esta vez ahora mismo yo me puedo convertir en uno, Mac en uno y Alessandra no. Exacto. Exacto, porque yo tengo ese gen. O a revés. Ahora que él habla de vampiros, vimos una película que hizo un documento, un dominicano, este, en Netflix, este, de vampiros. ¿Cómo se llama esa película? Dios mío. Sorry. Ok, vamos a tener que repensar lo del alcohol porque se me está olvidando todo. En lo que buscamos el título. Vampires in the Bronx. Ah, esa es la de los trigueñitos que están que... Sí, son unos nenes. Un dominicano, un puertorriqueño y un nene negroamericano. Afroamericano. Afroamericano, negroamericano. También lo mismo. Y entonces, ellos están en el Bronx y ellos son como que son chamaquitos, son niños y son los únicos que saben que el Bronx está siendo invadido por vampiros. Eso suena tan cool. Está súper cool, ¿sabes? Tú ves el trailer y es como que ah, esta película está media basurita. Pero no, está súper divertida la película. Y sale Zoe Sardaña al principio. ¡Uh! Pero se tira un Drew Barrymore y la matan rápido. ¡Ah! Para el que no sepa, eso es una referencia de screen. No, pero de verdad que, oye, hablando de ella, es que vi Colombiana los otros días y cuando la estaba viendo pensé, ¿por qué no he visto más películas de ellas así? ¿Por qué no ha salido nada nuevo de ellas así? Porque lleva como 5 años haciendo Avatar 4. No, yo pienso que es como que ah, ella es la... ¿Verdad? Como que ella... Ella es latina, ella es latina. Ella es dominicana y puertorriqueña. Ok, pues dominicana y puertorriqueña que ha salido... ¿Sabes lo que ella es? Una mujer hermosa. No, no, es bella, pero que ella es, ella ha salido en las películas más exitosas ever, Avengers, Endgame y Avatar. Y está súper cool porque no ha sido typecast. Exacto. Ella ha sido alien y... Y alien. Y alien. Es como que ella no es dominicana, ella no es negra, o sea, ella no está como que en esos roles. Ah, ¿verdad? Ella fue ujura en Star Trek. Nah, es verdad. Qué cool. Qué, súper. La typecasting de alien. Pero fíjate que estaba viendo, o sea, tú ves el colombiana y tú lo que te dan ganas es de como que ver más películas de action pero de ella, protagonizadas por ella. Como que es súper sexy y súper badass a la misma vez. Ella debe ser la madre de la Charlie's Angels. Como que ella debe ser la dura de verdad. Mira. Es que Charlie's Angels estuvo malita. No la vi, le piché. A mí me gustó. Le piché, la tengo que ver. Me gustaría verla. Mira, hay una parte que hay una explosión que yo creo que yo puedo hacer una mejor explosión en Premiere que lo que hicieron en esta película. Qué triste, qué triste eso. Mira, hablando de películas, ¿ustedes han visto Juan de los Muertos? No. Vean Juan de los Muertos si les gusta Sean of the Dead que obviamente es de dónde saca el título. Es una película cubana de zombies en La Habana, Cuba. Pero como toda buena película de zombies muestra la realidad, la pobreza y es bien interesante como esta película es súper graciosa con un humor súper para latinos. O sea, a mí me encanta. Hay una parte que le dice el mejor amigo, o mejor dicho, el mejor amigo le dice hermano, mi último deseo es tal cosa, tú lo haces. Pero una cosa que es como que atenta contra la masculinidad de nuestro protagonista. ¡Qué diablos! Y sigue el chiste. ¡Qué goloso! Y es cubana la película. Y es cubana la película, pero un chiste. Veanla, Juan de los Muertos creo que estuvo un tiempo en Netflix. Y hablando de series, sigo viendo Hannibal, estoy por el episodio 10 de la primera temporada. Ok. Es muy buena. Matt Mickelson está en la madre haciendo de Hannibal. Y hablando de Hannibal, que me acordaste entonces de otro psicópata, Dexter, que regresa. Dexter vuelve. Regresa. Oye, déjame decirte, cuando yo empecé, Dexter fue de las primeras series que yo empecé a ver como que ever, como que yo no veía series. Ok. Tampoco. Yo vi Dexter completa. Pero por eso, entonces cuando yo empecé a ver Dexter, con la persona que estaba en ese momento, pues ella era la que quería verla. Entonces yo le dije, dale, cuando yo vi que tenía ocho siso, y eso fue como que, ya antes, un montón. Entonces fue un journey. Sobre todo cuando las primeras cuatro son buenas y las otras cuatro son una leña. Fue un journey súper brutal. Cuando terminé la serie, a mí fue como que, ya lo quiero más. Esto es como una relación. Esto se acabó. Ahora tienes más. Y entonces cuando, te estoy hablando hace más de ya tres años, cuatro años, cinco años atrás, y que esta serie vuelva ahora después de tanto tiempo, es como que, al fin, qué buena. A mí me encanta The Xperia. Michael C. Howe es perfecto para el personaje y yo creo que tiene mucha oportunidad en esta nueva temporada de volver a traer lo bueno de la serie, más madura. Y, bueno, la serie, ellos la acabaron, ¿verdad? Porque honestamente ya no tenían más nada que hacer. Pero el final no estuvo tan bueno. Último season fue una leña. Y los cinco, seis, siete, también no son de la gran cosa. Season uno, a ver, season cuatro, que es cuando, spoiler alert, de una serie que lleva más de diez años. Yo no la vi. Pero dale, 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 que te jodas. Lo que pasa es que, ¿cómo deberías verla? Ve el primer season. El primer season está basado en la novela. Y es, no sé si saben la premisa de este principal, este tipo que trabaja en criminología, con, él es especialista en sangre. Pero, ¿qué pasa? Él cuando niño, él es adoptado, su papá es un policía, que lo encontró en una escena de crimen donde mataron a sus papás. Pero una masacre. So, eso se quedó en la psiquis de él. Y básicamente, el papá lo entrenó para que no matara a personas buenas, solamente matara a asesinos, a criminales. Y esa es la premisa. El papá se llama Harry. Potter, no. Y el hijo se llama Harry's son. Harry's son. Como Harrison Ford. El hijo de Dexter. El hijo de Dexter. Pero, entonces, ¿Tú crees que a Harrison Ford se llame así por eso? Lo más probable. Su papá se llama Harry. So, vamos a ponerle Harry's son. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Nunca había pensado en eso. De verdad, a mí me hace ser completamente sentido. Tú le puedes poner a tu hijo, ¿sabes cómo? Eric's son. Eric's son. Es verdad. Y pega. El chavo es mi hijo. Eric's son. Lo van a bullying en la escuela. Ah, Eric's son. Mira, hablando de series, de los otros días, este, llego a mi casa, ¿verdad? Y entonces veo a mi mamá sentada viendo la película de Breaking Bad, El Camino. Ah. Y yo le digo. ¿Cómo, cómo? El Camino. El Camino. Yo le digo, mami, pero. ¿Dónde está la serie? Que tú estás viendo. Ella me dice, ah, que tú vienes esta película ahí, que se ve lo más bueno. Y yo, pero es que tú no la vas a entender. Y ella me dice, pero ¿por qué? Porque eso es de una serie. Y ella me dice, ¿qué serie? Yo, Breaking Bad. Te digo, no pasaron ni tres días. Y volví que la veo, la estoy terminando de ver la película. Y le digo, pero mami, vas a volver. Si te dije. No, es que ya terminé la serie. Y yo, ya, usted. Y yo, ¿qué? Ahora yo sé, tú no sabes. Y yo me quedé como que, Yeluz, ustedes no salen. O sea, que llegaron aquí viendo la serie full. Y yo, ah, que está bien buena, está bien buena. Y yo, no, esta serie está buenísima. Mi mamá es igual. Mi mamá está retirada y ella como que te puede, ella ha visto todo el catálogo de Netflix. Todo el catálogo. No te puedo decir qué vio, porque no se acuerda. Porque tú, cuando tú ves tantas cosas, tan rápido. Todo se mezcla. Todo se mezcla. Entonces, ella ha visto todo, pero no sabe qué ha visto. Un saludito aquí a Juan Andrés Mercado, que nos está viendo, escuchando, apoyando, compartan. Gracias, gracias, gracias. Buen provecho. Juan Andrés, ¿quién tú eres? Cuéntame de tu vida. Y qué te gusta ver, y cuál es tu género favorito. Yo sé todo eso, pero cuéntaselo a ellos. ¿Demenino o masculino? Ey, no discriminamos. De películas, de películas, de películas. Y de series, y de series. Estamos compitiendo con el debate, ¿verdad? Estamos compitiendo con el debate. Si están viendo el debate, quítense el debate y vengan a hacer para acá y después vean el debate. Si a estas alturas tú no sabes por quién vas a votar, mira. Estás apretado. Estás bien quedado. Oye, mucha gente, aunque tú no lo creas, hoy yo estaba en la calle haciendo una encuesta sobre eso y mucha gente no sabe por quién, va a votar. Ay, por amor a Dios. Todas las personas que no saben por quién va a votar, vean, yo soy un político en Amazon Prime. Es el que no te lo querían decir a ti, pero ellos saben. Se bochornan. Hablando de series, obviamente el Snyder Cut da una serie y anunciaron que van a traer a Jared Leto de vuelta al Homeworld Joker. ¿Qué les parece esa noticia? Porque veo muchos haters en las redes sociales. Pero va a ser el mismo Joker que vimos en Suicide Squad. sí, porque recuerda que esa es la continuidad del Snyderverse, de lo que Snyder quería originalmente. So, vamos a ver a Jared Leto nuevamente, como Joker. Yo creo que él merece una oportunidad. No lo vimos lo suficiente en Suicide Squad para juzgarlo. Y así mismo lo ha dicho el director de la película, que básicamente le hicieron un tijeretazo a la película y Warner Bros. tiró lo que ellos quisieron. Yo también quisiera ver ese corte, solamente por curiosidad. Pero Jared Leto como Joker en Justice League, Snyder Cut. o sea, miren, un saludito a Guillermo que acaba de entrar a vernos y Richport nos dice buen provecho y rip de clases. Me imagino que rip de clases lo dice por mí. ¿Por qué? Por la gapa. Bueno, o porque no tengo espejuelos. Oh, porque Matías operó y ya no estoy usando espejuelos. Pues nos tienes que aclarar eso. Oye, y Juan Andrés Mercado nos pone B-10 por fin y de lo que pregunto Mac, todavía no sé dónde ponerlo en mi ranking, pero personalmente mi favorita de Nolan. No puedo estar... Ah, bien. Los gustos son como... Sí, sí. Es subjetivo, es subjetivo. Es subjetivo. Pero no estoy de acuerdo contigo. No, pero yo hablé con... Pero tú no sabes nada. No. Yo hablé algo con Juan y es que es su favorita de Nolan pero si él hace un top él no la tiene número uno. Que es bien cool porque está siendo objetivo. Ok, es mi favorita, a mí me encantó pero no significa que objetivamente la vea como que es la mejor de Nolan. Para mí la mejor película de Nolan es The Prestige. No. ¿Cómo que no? A mí me encanta Memento. Memento está durísimo. Ah, no, Memento está durísimo. Sí, Memento yo creo que es mi favorita. Me meto está durísimo. Me mutaste. Sin querer. No. Oye, hoy sale The New Mutants ahora que dicen Mute. Memento. Para que se acuerden, no sé. Oye, y estrenó también la serie este, la serie Menudo. Ah, no lo he visto. Pero está bien porque ya estrenó en Guapa. Estrenó en Guapa, sí. Estrenó en el peso esta semana. Entonces, fue que si escuchas un perro es el, ese es el perrito de la casa que parece que está a falta de atención. Se llama One Shot. Se llama One Shot. No tuve la oportunidad de ver el primer episodio, pero la gente estaba bompeadísima con el de esto. Pero ya vi que estaban supuestamente los integrantes de Menudo diciendo que no hay cosas que no son reales porque la serie creo que es en base al punto de vista del manejador de ellos. Claro. Que, pues, no sé si saben, pero el manejador de ellos pues tuvo también mucha controversia porque pues se rumoraba. Como el manejador de Walter Mercado que uno ve el documental y dice este es un tierra. Se rumoraba cosas malas, bien negativas que hacía con ellos. Uy. Exacto, uy. ¿Sexuales? Sí. Vuelvo y digo, se rumora. No rumores. No rumores. Nada es cierto, nada es cierto. O sea, no sabemos. Pero no me estaría raro porque estamos hablando de qué década, los 70. 70, principio de 80. Sí. ¿Sabes? Y los manejadores básicamente eran, yo me imagino, yo no sé, pero yo me imagino que los papás de estos niños estaban como que tan emocionados porque sus hijos llegaron a algo, llegaron al éxito, they made it, que ellos confiaban en ese manejador como si fuera su papá. Claro. Era como que, toma mis hijos, llévatelos para México, para Latinoamérica, para todos lados, no importa, yo confío en ti. So, realmente, aparte de eso, no me está raro que los hayan engañado también con contratos también. Claro, es que se puede esperar, o sea, muchas de las historias que tú ves de biografías de cantantes y músicos, tú ves que los engañaron, que los engañan y que los, ¿sabes? Que le hacen unos contratos que después ellos se dan cuenta. Mira el mismo, el mismo Eazy-E en NWA, este... Ese es el plot principal de todas las biopics de músicos. Ese es el momento, lo vimos en Bohemian Razzle y lo vimos en Straight Outta Content, es como que, bueno, no tiene... Vico-C. En Vico-C, es como que el mismo plot point siempre, porque pasa siempre. Y por eso es que ahora muchos artistas están como que creando sus propios labels, sus propias casas productoras, para ellos ser dueños de su propio contenido. Como deberían ser. Exacto. Y no tengan que estar dejando regalías a alguien que no creó ese contenido. ¿Qué pasa, Max? Max está furioso, Max está molesto. No sé por qué está molesto. Porque estamos comiendo y no le estamos dando. Está molesto. Yo lo tenía aquí de guarda espalda, pero me defraudó, me defraudó. Es que no estamos haciendo caso. ¿Vieron la fotito de Tom Holland como Nathan Drake? Vi la foto de Tom Holland como Nathan Drake. Por aquí hay uno que nos está viendo que se llama Guillermo Gambit Cruz, que él es hater. Él es hater de Tom Holland. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es un nene chulo. Él no le gusta, es que, mira, esta mañana, Edward, saludito a Edward, que me posteó la noticia en la página, me posteó lo de la noticia de Nathan Drake, y él le comenta, ah, yo lo vi en Spider-Man y para mí fue una porquería, no me gustó. Y entonces Edward... Está bien, pero lo viste en The Impossible. The Impossible es como que yo no puedo ver... Desde que empieza, yo estoy llorando. Lo viste en The Heart of the Sea. Mira, acaba de comentar emojis de vomito, de vomito, de vomito. ¿El mismo? El mismo, el mismo. Mira, la verdad es que Tom Holland yo pienso que tiene un bright future en Hollywood. O sea, para mí él va hasta ganar Oscar. Lo malo es que es enano. Sí, ya está en 25 años y... Pero Tom Hardy es enano. ¿Cuánto mide Tom Hardy? 5'10". Pues eso no es enano. Tom Holland mide como 5'6". Tom Hardy es pequeño para Hollywood, pero Tom Hardy no es pequeño. No, 5'10". Está más que bien. Bueno, 5'10". El punto es que Tom Holland, Edward le pone a Albert que lo viera en The Devil of All Time. Sí, también. El personaje también lo hizo excelente, pero The Impossible también lo hace muy bien y estaba literalmente... Era un bebé. Era un bebé. Era un bebé. Tenía como 10 años. Sí, pero lo irónico, lo que me estuvo irónico es que él pone en uno de los comentarios, Guillermo pone en uno de los comentarios que un personaje tan aventurero y gracioso que... ¿Cómo Spiderman lo va a hacer? Pero me estuvo curioso porque dije, pero Spiderman es aventurero y gracioso. porque he's your friendly neighborhood. Exacto. Spiderman lo que hace es hacer chiste todo el tiempo y eso es lo que vemos bien. Exactamente. Y más en la versión de The Last of Us. Exactamente, exactamente. Este... Mira, si quieres, vamos aquí a... Esto estamos en vivo, Corío. Esto es lo que pasa. Nosotros aquí decidimos que todo lo que nos pasa es que nos podamos controlar, pues... Hay que poner un sonido, un sonido para eso. Exacto. By the way, nos hemos... Todos aquí nos hemos hecho las pruebas del COVID, así que bien importante y nos las hacemos constantemente. Yo me las he hecho como dos veces ya. Esto se las hace a cada rato porque pues trabaja en SBS, eso es mandatorio. Yo estoy en mi casa, eso. Él está en su casa y te hiciste una operación recientemente, eso me imagino que te la tuviste que haber hecho. Mira, Juan André nos pone no soporto a Holland como Spiderman, pero... La debo brutal. Y Gamby vuelve y nos pone no gracias. Te estás cortando las posibilidades de ver peliculones. No, pero en verdad, Guille, ve The Devil of the Time, dijiste que le dijo a Abel que le ibas a dar el break y te va a gustar, tú y seguro te va a gustar, es un drama, no vengas esperando una acción, es un drama. Llame con la mentalidad que es eso. Yo te diría a ver The Impossible. También, que The Impossible también está... Es un peliculón, es un peliculón. Sale Nicole Kidman y sale Obi-Wan Kenobi. ¿En serio? Obi-Wan Kenobi. Es para que él sepa, porque si le digo el nombre, seguro, él no va a saber. Ni que no sabe, Guillermo. Porque si yo le digo, no, el que sale en Doctor Sleep, de seguro, ah, yo no vi Doctor Sleep. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Pero Doctor Sleep está brutal, por si acaso, si no lo han visto, véanla también. Está en Guillaume Max. Hablando nuevamente, es que ya que lo mencionas, maldita sea, The Haunting of Bly Manor. Es el mismo director creador. Se me olvida el nombre ahora mismo por el alcohol, si es la madre. Pero, carajo, no da miedo. Stephen Akin. No, 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 es el de la película original. Es el novelista, ya está la novelista. sí, yo estoy hablando del director de Doctor Sleep, que es el mismo que creo The Haunting y The Haunting of Bly Manor. Maldita sea, yo no entré, yo sé, yo no estoy en Halloween para ver mierdas de amor. Mike Flanagan. Mike Flanagan, exacto. Lo tenía ahí, lo tenía ahí. Lo que pasa es que ya cuando esto pasa de esta rayita, pues empieza, se me... Dilo ahí, Se me la igual a traba. Estás en... Ah, estoy en vivo. Ok. Cuando estamos en Halloween, estamos en octubre, yo no quiero ver basura de amor y romance. Ponme unos fantasmas. el... Ah, estoy viendo una serie. Ok. Así voy a hacer este podcast. Ya está desandado. Brutal. Brutal. Ok. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama Evil. Y es con Mike Coulter, este, que él hizo de Luke Cage. Él era Luke Cage y está buenísima esta serie. Me encanta. Sí, él está como en entrenamiento de ser un sacerdote y ellos investigan casos de paranormales. O sea, como que esta persona dice que quiere un exorcismo. Ve tú, este, ve con un psiquiatra y ve con alguien que sepa de tecnología para asegurarnos que están diciendo la verdad y que realmente necesitan, o sea, la iglesia necesita costear ese exorcismo. Está súper cool la serie. No la he terminado, solamente hay una temporada y está en Netflix. Evil se llama. Con Luke Cage. Como que no me pompeó verla por, no sé, como que vi que no sé y se era como que eres la tercera persona que me la recomienda. Es que empezó en el 2019, eso. Yo quiero más, yo quiero más. Es bien nueva. Tiene que ser algo como The Voice. Eso es bien, eso es bien, bien extraño que yo escuche de alguien, porque normalmente la gente, cuando empiezan una serie, ellos están como que, diablo, tiene seis, seis temporadas, a Chomano o no. Ah, no. Yo puedo perder mi vida ahí. Mientras más temporada mejor para mí. Que anormal. Sí, sí, sí. A mí no me ha molestado, o sea, cuando yo empecé a ver Game of Thrones, por ejemplo, cuando yo empecé a ver Game of Thrones, cuando se acabó ese, por ejemplo, yo creo que fue el tercer season. Espérate, espérate, ahorita, están buscando. Eh, a ella, nos están buscando, nos están buscando aquí. Mira, en el tercer season yo dije, Jantre, esta serie va a tener como quince seasons. Obligado. ¿Cuál Game of Thrones? Sí, cuando ya llegó a terminar el tercer season, yo dije, esta serie va a tener tantos seasons, porque es que hay tantos side stories que tienen que aclarar. Y sí, debió haber tenido como quince seasons. Y nos defraudaron. Sí. Hablando de defraudar, ya me lo recordaste porque pasaron ahí los guardias. Vieron la gran noticia de que Fast and Furious se va a terminar. Ay, sí, Dios mío, gracias a mí. Fast and Furious, 11 gorillos. La debieron terminar en la 10. Faltan dos más. Eso sí se merece un WhatsApp. Cambia, cambia a la otra página. Esa es verdad. B-E-A Beautiful. Eso sí, definitivamente es un beautiful moment que por fin van a terminar esto. Yo estoy seguro que la número 11 van para el espacio. Lo estoy diciendo. Hoy estamos aquí, hoy estamos aquí a 22 de octubre. Pero es que ellos ya lo dijeron. No, no, yo lo dije antes de que ellos lo dijeran. Fue que lo voy a aclarar de nuevo aquí, pero ya lo dije. Van para el espacio. No quiero sorpresas. Yo creo que van en la 10, en la 11. En la 10 van para el espacio y en la 11 vuelven distintos. Yo como me quedé en la 3, yo no sé de qué yo hablo. Aunque deberías ver 4 y 5. No, deberías de ver hasta la última. No, no, no. Hasta que Pau Walker... ¿Qué habrá pasado con Lil Bawau? ¿Bawau? ¿Quién? Lil Bawau sale en la 3. Él era rapero y actor. Ah, ya sé. El negrito, el negrito. Sí, el negro. Él sale en Wild Out con Nick Cannon. Él salía... Eso todavía existe. Sí, van por el season... Van por el season 13, creo que es que van. Un provecho. Pablo. O 12. Mejor. Diablo. The Fast Saga has the best fucking mechanics ever. ¿Mecanics o magic? Magician. Magician, ¿será? Pablo, el star de esa gente está en otro nivel. De verdad que... Oye, deberíamos de hacer un Everything Wrong With de Fast and the Furious. Un todo está malo con... Claro, ese video va a durar como 3 semanas. No, no, pero lo que hacemos es que buscamos las escenas más icónicas y entonces las analizamos nosotros acá y pues decimos, diablo, mira esto, qué mal está. Sí, desde la primera escena. Desde que hables, desde que Toadretto dices Family. Ya, porque eso es todo lo que él habla en la película. Él hace... Y es para hacer tirado un cambio, dos cambios. The family. Nitro. The family. The family. Hay que hacer una compilación de todo lo que te lo dices. Yo estaba en Chile y... No me da idea. Yo estaba... Estabas en un restaurante que no nos auspicia. Anunció no pagado. Papi. Estaba comiendo... Hashtag tacos. Hashtag tacos en Bayamón. Estaba con un pana comiendo y estábamos hablando de películas también. Siempre hablamos de eso. Entonces, él dice... Él se tiró el comentario de que papi, Dwayne Johnson es el más duro ahora mismo. Hombre, le digo, es el duro de verdad actuando. Chao, si nos estás viendo, sabes que estoy hablando de ti. Y yo le digo... ¿Actuando? Y yo le digo, mano, pero es que tú ves la piensa que él va a ganar un Oscar. Y dice, él va a hacer lo que le dé la gana. Él va a ganar un Oscar. Y yo le digo, mano, entonces, de casualidad esa misma noche me sale un meme de que alguien photoshopió a Dwayne Johnson y lo puso bien flaquito. Y yo le envié la foto y le dije, la única manera en que va a ganar un Oscar le puse. No hay otra manera. Si Pist dicen no gano un Oscar cuando se puso flaco. No hay brega. Es que Dwayne Johnson está haciendo los mismos papeles. Eso me saca por techo. Siempre he hecho los mismos papeles. No le importa. Esos son actores que nada más le importa el dinero. Pero en Giri Dong Ghan, fíjate, es el único drama que ha hecho así gufiado como que, eh, tiene que hacer otra cosa así, algo más así, pero no. Snatch, Snatch estuvo decente. Digo, yo la recuerdo como si estuviera decente. Snatch. ¿Él está en Snatch? ¿Sabe de James O'Staynham? No, no, no. ¿Estás hablando? No, no, no. Estaba hoy hablando de una película que no es de acción. Es un thriller dramático. Por eso Snatch es la que sale... Vamos a hacer un listado de todos los actores que van a ganar a Oscar. En Snatch de Danny Boyle, que creo que es lo que me estás diciendo. Y sale también hasta Benicio del Toro. Correcto, pero es otra película que es un peliculón. Me encanta. Es una Jason Statham de la Pit. Está durísima. Es la de Guy Ritchie. Gracias. Guy Ritchie. Pero tú no estás hablando de esa. No, yo estoy hablando de otra. Mira, mira, mira. Oye, Juan Andrés Mercado nos pone, yo vería ese podcast y me acuerdo que se está refiriendo a lo de... ¿Qué podcast? Es lo de que... Lo de Fast and Furious. Sí, sí, lo de que vamos a hablar mal de Fast and Furious. Ya sabemos, viste, tenemos ahí a alguien que le gusta ese contenido. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Space and the Furious. Eso me gusta. Eso va, eso va, eso va. Podemos usar el nombre. Space and the Furious. Space and the Furious. The Fast and the Comet. The Fast and the Rocket. ¿Sabes lo que va a pasar en la once? Van a bajar en el tiempo. Avengers. Avengers. Ellos están ya, ellos están ahí al lado. Oye, tenemos que, tengo un día para otro episodio. Ajá. Tenemos que hacer un episodio de la escena que cada uno va a tener la tarea de escoger una escena, dos escenas icónicas, o tres escenas icónicas que ustedes consideren las vamos a presentar. Cool. O sea, tú coges tus tres, tú coges tus tres. Me encanta. Para el próximo. Dale, dale, vamos a hacer eso para el próximo. Vamos a hacer eso para el próximo. Ok. Vamos a ver el próximo, Cori, ya saben, vamos a tener, vamos a traer, cada uno de nosotros va a traer la escena icónica. Dos escenas. Dos escenas, dos escenas, dos escenas icónicas que cada uno, o sea, de nosotros consideramos bajo nuestro criterio. Ok. Tercer episodio se va a llamar, One Shot. ¿Para qué? Episodio tres, The Revenge of Death Shot. ¿Pero qué vamos a hacer con esas dos escenas? Bueno, pues... Presentar las guías como un PowerPoint, las traigo como que hago una presentación. Esa escena es icónica porque... No, pero... El movimiento de canal. Yo pensé que íbamos a hacer como que criticarla o algo. Bueno, podemos criticarla, pero yo iba a decirle y va a dar mucho. Pero cuando tú dices icónica, eso no necesariamente significa una buena escena. Eso es exacto. Puede ser la peor escena del mundo. O sea, es icónica por... Vamos a hacer algo, vamos a traer una que consideremos nosotros que es buena y una que no necesariamente consideremos que es buena. Una buena y una mala. Aunque sea icónica. Sí, que se... ¿Te acuerdas de ella? Exacto. Pues dale. Eso está. Ah, pero la semana que viene es Halloween. Está bien. Tenemos que venir disfrazados. Sí. Tenemos un disfrazado. ¿De qué van a...? No, mentira. No es de Kimping. Oye, ¿tienes esos videos ahí? No, no los tengo, no los tengo. Está fallando. Es verdad, tenía que ponerlo. Se me pasó, se me pasó. Esta semana fue fuerte para mí. Está bien, pero está bien. La semana que viene que es Halloween, nos vamos a traer. Nos vamos a traer que es apropiado. Entonces, ¿de qué nos vamos a disfrazar? ¿Vamos a sorprender? O sea, ¿verdad? Es de sorpresa. Yo me voy a disfrazar de lo que hay en mi casa. Exacto. Yo posiblemente coja... No, venga. No, no te voy a decir. No, no te voy a decir. No, no te voy a decir. Yo el año pasé me disfrazar de Killmonger. Yeah, I can see it. Me puse los dedos así por el frente. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Cool. Hicieron el chaleco. Obviamente no estaba shirtless por ahí porque no tengo el físico de Michael Beard. Él tampoco estaba shirtless. Shh, spoilers. No, 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 no. Porque es que eso no... Te pintamos los abdominales. Bob Marley, ¿verdad? Bob Marley no. Oye, ¿quién dice que no los tengo? Cada vez que nosotros llegamos tú estás sin camisa. Es verdad. Yo no. No, bueno. La otra vez estás sin camisa. No, yo nunca he visto a Adri sin camisa. Yo siempre que llego él está sin camisa. Bueno, y eso es otra historia. ¿Por qué tú recibes a Max sin camisa? Ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Te llaman desde el portón. No, no, porque a veces... No, no, porque a veces yo llamo, yo llamo que los dejen pasar ustedes. A veces no llaman. Ok, ok. Yo te dije... O sea, tú no te viste. Tú me llamaste y yo estaba en el portón. Sí, es verdad, es verdad. Yo te dije ya estoy en el portón. Oye, yo estaba seteando todo esto y estaba con Carlos... ¿Qué tú les haces aquí antes de que yo llegue? Yo llego con mi novia por si acaso. Con la novia también. Oh, diablo. Este es un party aquí siempre antes de que yo llego. El punto es... Que tú no tienes abdominales. Ahora no los tengo. Los tenía. Ok. Pero como... Bueno, hoy mismo me dejarte de un número 6 en un restaurante fast food que no voy a decir el nombre. Y de tacos, de hashtag tacos. Ah, pero tacos son aceptables. Comida mexicana se acepta. Pero no se te puede hacer muy difícil sacar los abdominales. Yo me atrevo a postar que tú te levantas por la mañana, pupeas tres veces y ya tienes dos abdominales. Ah, pi. Ahí. Deja de beber el agua por 48 horas y ahí salen los otros dos. Ustedes saben como en el scary movie. Bendito ya. Sí, me están bulleando. Me están bulleando. Con Eric de punto en todos los podcasts. Recuerda que Eric es el bueno. Eric es el bueno. El nene bueno. No, yo no soy el bueno. Yo no quiero hacer podcast. Ah, podemos hacer un podcast también de buscarte novia. Como que... Como 12 corazones. Como 12 corazones. Pero 12 corazones ya lo tiene Manolo Chow y... No, no, no. Pero lo hacemos diferente. Ellas tienen que presentar como que sus películas favoritas. Digan Spider-Man o Endgame. Cualquier cosa de más. Y entonces, según las películas que ellas escojan, pues los apareamos y los machamos. Mira, mis películas favoritas se llaman, en verdad. Ok, como fanático, Spider-Man, está bien. Ok. Como cineasta, Children of Men y Pulp Fiction. Oh, Children of Men está buena. Es durísimo. Y Pulp Fiction es un nito de la... ¿Se oíste? Es que el Tarantino, un peliculante. Por eso. Me diste una idea para un disfraz de Halloween. Ya sé de qué me voy a disfrazar. ¿Te vas a disfrazar de Deep Bright? Uh... A ver si de aquí a la semana que viene no se me olvida. Mira, Nicolás Alexander me está trolleando también. Me dice que... Mi nombre es con C, pero no me molesta. A veces yo le escribo con K. Pero dice, you dressed as a chicken joe from Surf Up. ¿No has visto Surf Up? No lo he visto. Pero siempre está como que en un viaje. Pero... Insisto que eres Ozuna. No, soy Ozuna. No soy Ozuna. Ay, yo puedo ser Karol G. Ah, puedo ser Becky G. No, pero Becky G. No tiene canciones con Ozuna. Oye, Corío, los que nos están viendo, por favor, recomiéndenos disfraces. Ya está. Ya me recomendaron una a mí, pues recomiéndenle uno a ellos dos. Bien hater ahí. Recomiéndenle. Becky G, Becky G. A mí me gustan mayores. Oye, ¿llegaron a ver el video de Tom Cruise encima del tren? Sí, saludando. Ese tipo está loco. Él quiere morir. Bueno, no. Él le vendió el alma del diablo en Scientology. Sí, probablemente para que le diera un planeta. Mira, y te recomendaron un disfraz este, el pingüino. El pingüino Cody. ¿Quién es el pingüino Cody? No sé quién es el pingüino Cody. Yo creo que ese no es el de Happy Feet, ¿no? Sería uno. ¿De Happy Feet? No, no sé. Pues tú pones Happy Feet, ahí tú no pones como que el nombre del personaje. Como si fuéramos expertos de cine. Va, va, va. Oye, sí. Oye, sí. ¿Quién es? Hay que decir. Ah, el de Madagascar. Ah, el de Madagascar. A ver, ir confundiendo. Ve ese, ve ese problema. Me gustó, me gustó. Muy complicado. ¿Y para mí? ¿Y para Alexandra? ¿Qué le recomiendan? Ya yo le tengo uno a Alex. Por favor, no me destruyan. La semana que viene va a salir. Y quedó cool. Yo creo que fue el mejor videíto que hice. No, ese no. El mejor. Oye, espérate. El mío fue el peor. No, el tuyo quedó bueno. Sí, pero es por... No, no, pero el que fue el peor porque como le cortó el pelo. No. Se le veían la... Yo estaba calvo en esa foto. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, pues ya, ya. Bueno, nada. El punto es que, oye, una noticia que no hemos dicho. Ajá. Estamos pendientes, estamos pendientes. O una película, pero una directora puertorriqueña va a... Está envuelta en un proyecto de Marvel. Pon esos aplausos, pon esos aplausos. Eso se merece un aplauso. Está súper cool. No, eso está brutal. Tenemos que traerla. Obligado. Eso, ya saben, voy a buscarla para tenerla aquí en el podcast porque de verdad que esa noticia es súper buena, de verdad que me pompea y qué bueno que vamos a dejar, ¿sabes? Como que si es una película, sea serio película. Sea serie, película, película animada. Me pompea, pero por alguna razón película me pompearía más. Sí. No, claro, claro. La película me pompearía más, de verdad, definitivamente. Porque en serie, en serie, usualmente tú ves muchos directores trabajando, so... Está cool como quiera, tenemos a una aburicua en Marvel, so... Está súper cool. Mira, las tres country que se terminó. Ajá. No, no, como que pasaron bien por encima. ¿Qué les pareció ese...? ¿Verdad? Nos has hablado del season final y te gustó o no te gustó. Espérate, déjame tratar de acordarme. Los craft tentáculos. Ay, ya me acordé. Ya lo, me rompió el corazón. Ah, pues vale la pena. Aún no han confirmado una segunda temporada. No dudo que la confirmen ya pronto. Pero, mano, no puede terminar así. Aunque es con magia. Podemos hablar de spoilers. Ustedes también no Lovecraft Country. ¿Ya la terminaron de ver? No, voy por el primer episodio todavía. Pero ya la termino, ya no tengo excusa. Yo no, yo no... O sea, ya estaba esperando que se acabara para entonces verla completa. Que ahora voy a hacer. ¿No la has visto? No, no, porque... Estaba esperando que se acabara para verla completa. Pues, si nadie aquí la ha visto, pues, entonces ¿para qué voy a hablar? Estoy viendo a Hannibal. Te puse bien grande en la pantalla para que si veas a dar un spoiler. Aquí bien suda. Gracias. Este... No, no voy a dar ningún spoiler. La serie está brutal. Véanla. Y cuando la vean, hablamos. Porque no puedo hablar de esto si ustedes la empezaron a ver ahora. Gracias por la consideración. Exacto. Oye, y vieron también que Gal Gadot fue... Oh, Cleopatra. Wonder Woman. Es Wonder Woman. Pero Wonder Woman ahora se convierte en Cleopatra. Me encanta. Muy bien. Me encanta. Tiene todo el sentido del mundo que una mujer del Medio Oriente protagonice a alguien del Medio Oriente. Correcto. Y va a estar dirigido por Patty Jenkins, que ya sabemos que es una buena combinación. No veo ningún problema con eso. Me encanta. Me preocupa la fatiga que se cree entre ellas dos. Y tenemos que mencionar también que salió el tráiler de la última película que hizo Chadwick Boseman. Sí, Boseman. Boseman. Netflix. No quiero ver tráiler. Matt Reilly's... Matt Reilly's... Matt Reilly's Black Bottom, se llama. Va a salir en diciembre 18 en Netflix y fue el último proyecto que hizo Chadwick antes de perder su vida por culpa del cáncer. Es una pena. Hablamos de Gal Gadot primero entonces. Es que bajaste en moco. Está complicado hablar de Chadwick. Bueno, pero se tenía que mencionar porque salió el tráiler y la película se ve súper bien y es un drama en una banda de 1927 de blues y los problemas que enfrentaron en Chicago para poder grabar su disco y eso. Sí, Chadwick siempre escogía papeles bien específicos y eso va a ser parte de su legado. Y, mano, Be Witches. Con Anna Hathaway. Con Anna Hathaway. Anna Hathaway. Y es Octavia Spencer. No me acuerdo de la original. Yo tampoco. Yo la vi muchas veces. La tengo bastante fresca en la memoria, pero no la quise ver antes de ver el remake para no estar completamente prejuiciado. Y... Es una versión moderna. No es para nosotros. Es para los nenes. Pero, espera. Discúlpame. ¿Cómo carajo yo voy a hacer BB-8? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te puso eso? Espérate. ¿Cómo yo voy a hacer BB-8? Eso es porque como tienes como rojito anaranjado, ¿cómo carajo vas a hacer BB-8? Algo como que... ¿Hay un disfraz de BB-8? Qué sé yo. Como... Tendría que ser como inflable, ¿verdad? Uh. Sí. Mira, oye, oye, mira. Se acaba de conectar el fanático número uno de Alexandra, Giovanni Sayas. Giovanni, un saludito. Estamos aquí hablando de qué disfraces tú puedes recomendar. Y le estamos buscando un disfraz para Halloween, Alexandra. Si tienen alguna idea. Dieron el de BB-8, pero el de BB-8 no me convence el de BB-8. No, eso no tiene sentido. Bueno, debe haber un disfraz, tú sabes, un pendango de este BB-8 para cualquier tipo de persona, pero BB-8 es una pelota. No quisieran hacer como que... ¿Qué estás queriendo decir? No quisieran hacer algo como que... Como que todo el mundo es diferente o quisiéramos algo de algo en particular. Mira, ya yo dije que yo no voy a comprar nada. No tienes que comprar nada. No, es la gente. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo en Photoshop. Ah, puede ser en Photoshop. Yo, 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 yo. Harry Potter, Harry Potter. Ese es fácil. Es con ponernos las caras. Sí, es en Photoshop, sí. Sí, es en Photoshop. O si uno de ustedes lo hace, cool. A mí me va a tocar el que sale en How to Get Away With Better. Que sale en Harry Potter también. Ah, este... ¿Quién? El negrito. Es que nadie sabe... Nadie sabe quién es. Sin Samus. Pero él sale en Harry Potter. Y después sale en How to Get Away With Better, ya... Es Samus. Bendito, Eric. Por ser negro, tus opciones son limitadas. Píntate la cara blanco y ya. Wow. Hago el white face. Un white face. Hago el white face. Hago el white face. Hago el white face. Voy a hacer el white face. Pero yo también tengo opciones limitadas. Pues, ¿qué podemos hacer? Ajá. Estábamos hablando de The Witches. The Witches. ¿Está buena o no está buena? A mí me gustó. Pero es una película para niños. Y se siente bien para niños, con un buen mensaje, divertida. El CGI está, como siempre, malísimo. Todas estas películas, yo no sé por qué escogen hacer escenas innecesarias con CGI. Horrible. Pero todos los animales en CGI, horrible. Los ratoncitos pasan. Pasan con fichas. Mira, Alexandra, pusieron ahí un disfraz para ti. ¿Qué tienes que decir al respecto? De Cruella de Bill. Mucho calor con esos abrigos de fur. Demasiado calor. ¿Está quién en Cruella de Bill? Claro. Emma Stone. Eric le pegaría el personaje de Gary Oldman, The True Romance. ¿Qué hater? ¿Está súper hater? Con los dreads. Sí, con dreads. Todos con dreads. Todos con... ¿Tú sabes la película de John Travolta que también tiene dreads? Que es del espacio. Te voy a buscar la película. Esa película la podemos ver para... Predator. Ah, también. Da lo mismo. Da lo mismo. Predator tiene dreads. Si me parece, podemos matar. Este... Oye, este... Pues yo en verdad esta semana no pude ver mucho, pero Edward nos envió... Hoy estrenó en los cines en Puerto Rico, On Steve, protagonizada por Liam Neeson. Oh. Este... Y también estrenó pues The New Mutants que lo he visto ahorita. Eh... Y... Edward lo que me puso fue que mira que el estilo de la película es igual que Taken. Que es otro personaje que es como que no lo haga enfadar. Cause he's gonna find you. Un viejito varas. Exacto. Pero que es un action thriller que... Que... Pues que tiene momentos de tensión. Pero aún así, pero que sigue siendo más o menos el mismo personaje. Este... Y pues que... Tú ya sabes. Que yo voy a ir a ver este sábado. Que vas a ir a ver este sábado. Que vas a ir a ver este sábado. Voy a ver este sábado Flash Gordon. Nunca la he visto. Ah, porque está... Pues... Verdad, está... Dígitalo de Luzca. Sí, está. Voy a pedirlo para que la gente sepa. Luzca. El festival Luzca. Está esta semana corriendo en Plaza Guaynabo. Películas locales. Películas internacionales. También el sábado estrenan la nueva película de Tramford. El karaoke. Ah, sí. Es su primera película de horror. So estoy también looking forward to that. A ver qué... A ver si me sorprende. O sea, quiero ver... ¿Cuánto presupuesto le gustó de esta película? No sé. Creo que fue bien poco. Yo hablé con Tramford. Le hizo una entrevista que va a estar saliendo posiblemente mañana. Y... Básicamente, una película que él hizo en base a la necesidad de hacer algo durante la pandemia. Ok. Que es un elenco bien pequeño, pero sólido. Y es una película de horror. Vamos a ver cómo resulta esta incursión al horror. Estoy interesado. Bueno, pues ya saben, Corío, que en los cines está estrenando... ¿Verdad? Está el Festival de Luzca. Que pueden darse la vuelta. Este... Y vayan a ver estas películas. Y... ¿Verdad? Y... Yo sé que hay mucha gente todavía. Mucha gente está todavía muy nerviosa con eso de ir al cine. De verdad. Por lo menos, en mi experiencia, las veces que he tenido la oportunidad de ir al cine porque me han invitado. Han hecho todos los protocolos. Y me he sentido bastante seguro. Tienen una fila... Se usa una fila así, una fila no entre medio. Una fila así, una fila no. Y... Enfrente tuyo y atrás tuyo hay gente. Porque las filas están... Exacto. O sea, las filas están una sí, una no, como dijo Eric. Se siente bien seguro. Yo he ido ya varias veces y me he sentido súper seguro, súper a gusto. Y, hermano... Yo sé que como que era bastante complicado, pero... Pero, en verdad, es a... Al final del día es decisión personal de cada uno, ¿verdad? Exacto. Pero están haciendo los protocolos. Y, pues, obviamente hay gente que es bien amante del cine y que quiere volver. Lo que pasa es que están pensándolo. Pero ya me confirmaron que ya habían tantas vendidas completas. Ah, qué bueno, qué bueno. Con el festival que le está yendo bien. Se necesita eventualmente que volvamos a la normalidad. Obviamente siempre con las medidas de precaución y salubridad necesarias. Y eso es lo que se está haciendo como siempre. Y el que no quiere ir al cine, hermano, no hay excusas. Exacto. El contenido está al alcance de la mano. Tenemos de todo. Tenemos YouTube. Tenemos Netflix. Tenemos HBO Max. Tenemos... Hay tantas cosas ahora. Exacto. Nosotros estamos bendecidos. Esto hace 20 años atrás hubiera sido tan complicado. Mira, yo tengo que decir algo, ¿verdad? De que esto nunca lo hablamos... Esto nunca lo pudimos hablar en ningún podcast porque por eso fue que hicimos la transición. Pudimos ir a ver... O sea, no sé si lo llegamos a hablar, pero fuimos a ver Tenet. Ajá. Y Alexandra llegó tarde. Chéquese en esto, chéquese en esta historia. Alexandra llegó tarde. Entonces, por llegar tarde, la sentaron de que súper mega... De que al frente, frente ahí... En las barras, en las barras. Mano, si están preocupados de que no están siguiendo los protocolos en el cine... Alexandra, puedes hablarle bien de eso. Están siguiendo los malditos protocolos en el cine. Yo llegué un poquito tarde porque era mi cumpleaños. Y qué sé yo, estaba en casa comiendo desayuno. Lo que me hizo mi esposo y qué sé yo. Anyway, llegué tarde y me sentaron en la maldita silla del frente. Porque están dejando una fila con gente, una no. Una con gente y una no. Y claro, no había mucha gente en el cine. Pero, pues, me tocó frente a la pantalla. Eso se puede decir que yo analicé y vi a Tenet. De cerca. Muy, muy de cerca. Muy de cerca. Lo funny fue que tan pronto Alexandra cruzó por esa sala, yo le envié un mensaje diciendo La Mala. Y yo... Literalmente le puse... Tenemos un grupo de WhatsApp de nosotros, ¿verdad? Del podcast y yo le puse La Mala. Y ahí más diré, pero ¿qué pasó? Era vos. ¿Qué pasó aquí? Porque yo no la fui a ver. Yo la fui a ver por la noche. Por la noche, sí. Pero fue un funny, ¿verdad? Yo le dije, La Mala, La Mala, de verdad. Era mi cumpleaños. O sea, ya estoy acostumbrada a que me pase cualquier tipo de cosas. Tú debiste haber dicho, mira, tienen que mover a uno de los que está ahí arriba porque es mi cumpleaños. O sea, yo merezco estar ahí arriba por el regalo de cumpleaños. Bueno, debí haberlo hecho, pero como yo no soy ese tipo de persona que como que entra a las salas y te dicen, siéntate a exigir. A exigir, a exigir. A mí me contaron algo de eso. Y sí, tú sabes por donde yo voy. A exigir, vamos a exigir. A exigir, como que hay unos ciertos protocolos en la sala, por seguridad, uno los sigue. Pero cuando tú eres, pues, cierta persona, tú entras a los sitios, como Pedro por tu casa y Juan por tu casa, y con que te digan, siéntate en la silla B, tú vas al carajo y te sientas donde tú quieras, pues mira. Estamos hablando del Olimpo. Bueno, pero nada. Yo no soy ese tipo de persona. Mira, Corillo, ya con eso nos despedimos. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron sintonizándonos todos los jueves aquí en vivo por Facebook. Vamos a decir presentes. Saben que nos pueden seguir en todas las redes como One Show Movie Podcast, YouTube, Twitter. Tenemos Anchor, ¿verdad? Sí, tenemos Anchor. O sea, que tenemos Spotify. Nos pueden escuchar en Spotify. Por favor, todas las redes, lo que se tenga más fácil, lo que consuma. Pues ya sabes que estamos ahí como One Show Movie Podcast. ¿No estás botando de tu casa? No, jamás y nunca. Jamás y nunca. Se nos acabó el tiempo. Eso es lo triste. Quiero volver a darle las gracias a Hashtag Tacos en la avenida North Main, carretera número 7 a dos luces de Plaza del Sol, número 787-798-5489, abierto de martes a sábado de 2 y media a 10 de la noche. Y están tomando todas las medidas de seguridad ante el COVID. Eso es bien importante que lo sepan. Sobre ya tú sabes, Hashtag Tacos en Bayamón, que nos regaló aquí una comidita para nosotros disfrutarnos, que está bien buena, by the way. Y saben que yo soy Elie Rodríguez y me pueden seguir en todas mis redes como AtabayTV. Yo soy Alexandra. Muchísimas gracias a Luisito Vígora nuevamente por regalarnos estos shot glasses y estos stickers. Te esperamos pronto. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como Según Alexandra. Y estoy los jueves en Megatv en Informe 7.9. Ah, verdad. Ah, verdad. Y perdóname, que ahora diste eso, me acordé. Y todos los jueves, y todos los jueves, yo estoy a las dos de la tarde en el El Poder de la Tarde con Anil Rosario en Megatv. Muy bien. Y mi nombre es Magdíaz Rodríguez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como CinePR. No estoy los jueves en ningún lugar. Estás aquí con nosotros. Estás aquí con nosotros. Ah, verdad, se me olvidó. Así que, gente, este fue el segundo episodio de One Shot. Salud.